Buenas noches, mi nombre es Mobe Huélin-Balamá, vengo de la comarca Mobe-Buple, de la República de Panamá. En Panamá hay siete pueblos étnicos, yo soy de la población étnica más habitante que la comarca Mobe. Voy a contarles la experiencia vivida como movimiento desde abril y como comunidad afectada del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco. Barro Blanco es una hidroeléctrica que en el 2007, en el 2008 nosotros hicimos como comunidad una movilización en contra de este proyecto porque no conocían cómo lo enteramos. Escuchamos que en un corregimiento cercano iba a haber una reunión y como nosotros nos gusta participar, nosotros nos caminamos como tres horas para ir a esta reunión. Cuando llegamos allá era un poro público donde se estaba consultando, presentando el estudio de impacto ambiental de Barro Blanco. Como la organización Movimiento 10 de abril y 15 de 1999 en defensa de frío Tabasarán, nosotros formalmente presentamos una nota al Ministerio de Ambiente y a la empresa que se realizara este foro en la comunidad indígena porque era lo afectado del proyecto. Bueno, pues el gobierno y la empresa y el estudio de impacto ambiental dice que nosotros no éramos afectados ni existían. Porque fueron a ver, no vieron nada, solo un bodriguero y no vieron personas, pero humanos, ni vieron nadie con valores técnicos, culturales. Lo dice el mismo estudio de impacto ambiental. En 2008 nosotros hicimos un campamento en la presidencia en el centro de la República de Panamá para denunciar que no querían ni afectar a nuestro proyecto porque nosotros éramos afectados y que no iba a inundar nuestra comunidad, nuestro territorio. Pues el gobierno de ese entonces, Martín Torrío, nunca nos recorrió. En 2011, nosotros continuamos movilización en 2011, nosotros cerramos o bloqueamos la entrada de la empresa a Río Tabasarán. Entonces, en ese entonces la empresa también nos presenta una certificación que le dio la Nación Unida de él. Nosotros, como decía la compañera que ponía antes, no conocemos ni conociamos, que era NBX. Pues preguntamos, entonces dice que esa era una certificación que decía que ese proyecto era bueno y no afectaba a nadie. En 2011, también trae una manifestación en la calle, donde se le estaba pidiendo una ley al gobierno donde se prohibiera la explotación minera e ineléctrica. No se cumplió con eso, en 2012, de nuevo se hace una gran manifestación, donde mueren dos personas, entre esos Jerónimo Rodríguez y Mauricio Méndez, dentro de las manifestaciones. Entonces, pues, para atender bien el gobierno, entonces, forma una mesa de diálogo. Dentro de esa mesa de diálogo está el tema del barro blanco. Pero el gobierno dice que si seguimos con el tema del barro blanco no se va a conseguir la ley. Por lo tanto, a parte del tema del barro blanco para seguir discutiendo el tema de la ley en contra de la minería e ineléctrica. Entonces, se crea otra mesa de diálogo. Esa mesa de diálogo acuerda firmar una verificación de campo y luego un veritaje sobre las comunidades afectadas. ¿Por qué? Porque nosotros decíamos que eran afectados como comunidad indígena. El gobierno y la empresa siempre confirmó diciendo que no eran afectados o eran mentirosos. Entonces, para darse de cuenta, si quién tenía la razón, nosotros o el gobierno o la empresa, entonces ponen a las Naciones Unidas para que se llevara esa verificación de campo a las Naciones Unidas, lo pusieron ahí como facilitador. Bajo este acuerdo se hace la verificación de campo y existe un documento donde el informe dice que si nosotros, las cinco comunidades, somos afectadas de la ayuda eléctrica bajo blanco. Y luego se hace un veritaje que también confirma que somos afectados. En 2011, la empresa presenta una demanda de asumicación forzosa para nuestra comunidad, para quitarnos nuestro territorio. Pero como la ley comarcal es creada en 1997 y dice que la tierra colectiva de la comarca no se puede administrar a ningún título privado, pero ellos no tienen que hacer. En 2012, de nuevo presenta otra demanda para adjudicarse en nuestro territorio. Ese proceso siguió. En 2013, volvimos a la calle para solicitar, como ya hay un informe, pues entonces que se cancela el proyecto bajo blanco. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en nuestra comunidad cultivando nuestra tierra, de eso nosotros vivimos. Hoy un día no vivimos de dinero, nosotros hoy un día vivimos de la tierra. De generación en generación, nuestra tierra es la que vamos a pedir a nosotros. Y para nosotros no hay dinero que compense esa tierra. Por eso nosotros hemos luchado en contra de la hidroeléctrica, no es que no queremos desarrollo. Hagan su desarrollo, pero que no violen nuestros derechos humanos como pueblo sin dinero. Eso es lo que hemos pedido. Pues en 2013, tampoco el gobierno no acepta, porque siempre el gobierno de Ricardo Martínez le dijo que no, que ese era un proyecto, eso era política que se siempre ha determinado. Nunca se nos ha rendido. Pues en 2012 demandan a uno de nuestros compañeros de la lucha, a Torillo García, Manolo Miranda, y Ricardo Miranda, que ahorita mismo está siendo procesado en la Fiscalía de la provincia. Bueno, pues nosotros continuamos la lucha donde levantamos campamentos abril de 2014, el 2 de febrero, para impedir la entrada de la maquinaria en nuestro territorio. Eso ha llevado casi más de siete meses de campamento, donde se nos hirieron siete, ocho compañeros por la manifestación. Todo para evitar que entre la empresa y nosotros proteger nuestra tierra, que es lo que nos ha dado vida a nosotros, y es lo que puede darle vida a nuestra generación. Pues hasta que viene el nuevo gobierno a tomar posición, nosotros como comunidad, le pedimos que el gobierno pueda atender el problema de la comunidad sobre el tema de Barro Blanco. El día 2, el día 2 de 3 de septiembre, el ministro de Gobierno y Justicia visita a la comunidad de Chiarta, pero dos días antes, entonces la Corte Suprema de Justicia publica el fallo donde la Corte falla a favor de la empresa. Esa demanda nosotros como comunidad, yo fui un parte también de la demanda presentando la demanda contra la resolución, 2, 3, 3, 2, que aprobaba la elección de Estado Ambiental desde 2011. Pues el fallo nunca se nos dio hasta cuando el ministro iba a la comunidad, entonces la Corte viene y publica el fallo un día antes, diciendo que, argumentándose que no, que sí, el proyecto fue consultado, y nosotros dijimos ahí que no se nos consultó en nuestros idiomas móviles, porque nuestros pueblos tienen su propia idioma, y se le debió hacer conocer en su propia idioma. Pues la Corte Suprema está diciendo que no que en Panamá se haga el idioma español. O sea, por eso no había necesidad de consultar. Dándose todo eso, la última reunión que tuvimos con el gobierno, creo que fue el 17 de septiembre, el gobierno actual, quiero desespondernos, porque nosotros, el gobierno dice, nos reunimos con la empresa, y la empresa tiene una buena voluntad, de indemnizar, y yo digo, pero si tiene la buena voluntad, entonces que se suspira la obra, mientras que nos asentemos, ver qué va a pasar. Nosotros le hemos solicitado cancelación de mano volante, pues no han querido cancelar con el asesoramiento, cuando nosotros pedimos que a menos, suspenda, y vamos a ver qué se puede hacer. Y no lo ha respondido hasta el momento. Con toda esta lucha, lo único que hemos aprendido nosotros, como pueblo indígena, que lamentablemente, el dinero paga todo. El dinero paga vida, paga leyes, paga leyes internacionales, paga eñas, paga el futuro, paga todo. Y nosotros pensamos que fue un ejercicio. ¿Por qué? Nuestra cultura no tiene precio. Nuestra eña, nuestro territorio, nuestra historia, esto no tiene precio. Nuestra vida, como ser humano, no tiene precio. Pero hemos entendido que, que el dinero paga todo, ¿por qué? Después que haya el dinero por medio, el medio ambiente se puede alterar, porque hay dinero por medio, se paga. ¿Por qué? Cuando viene una empresa, paga al ministerio del ambiente, ah, bueno, puede hacerlo porque se le pagó. Pero cuando un tienda va a derribar un palo para hacer su cantidad, la muda y puede ir preso. Pero porque derribó un árbol, y no lo derribó para, por alterar el ambiente, sino para su uso personal. A eso le cae la ley. Pero no a lograr el consorcio del mundo, que va y derriba el yace del todo. Y como hay dinero por medio, todo está bien hecho. Entonces hemos aprendido con esta lucha, que para nosotros, los pueblos indígenas, no existe ley a favor de nosotros. Yo a veces he pensado, que de repente, porque nosotros como pueblos indígenas, no hemos hecho ley. Por lo tanto, pues, la ley está la declaración de los derechos de los pueblos indígenas, los derechos humanos. Está tanta ley, si se da de cuenta, a nivel latinoamericano, eso no se cumple para nosotros, los pueblos indígenas. Entonces, lamentable, y lo más triste, es que el gobierno, junto con la empresa, da una, da, concesiones, luego, todo lo que se deshace, nosotros, con nuestros sacrificios, tenemos que anunciar, no, aquí algo está pasando. Cuando acerca, hasta el 10 y pasó mal, pero en la próxima, vamos a ver qué hacemos, para que no pase de nuevo mal. Pero, a bajo sacrificio de nosotros, como pueblos indígenas, tenemos que estar denunciando. Por ejemplo, Chán 75, fue otra libre eléctrica, que se hizo en el territorio, pueblo indígena. Hoy, esa gente, están, creyeron casistas, eso es todo, nosotros no vivimos de casa. Ellos no pueden tumbar, hace 5 o 6 meses, la señora ya no tiene que comer, porque está bajo un techo, pero no tiene comida. Fue a tumbar ahí en el espacio, para sembrar su vida, para poder sobrevivir, el alán le cayó. Es una injusticia. Para nosotros, los pueblos indígenas, la ley que no se cumple. Lamentablemente, nosotros, bajo nuestro sacrificio y humildad, seguimos luchando. Pues, a pesar de todo, para nosotros, eso no es desarrollo, del mecanismo limpio, porque estamos contra vida, y no solo ambiente. Es vida humana. Seamos lo que llamamos nosotros, como indígenas, pero somos humanos, y creados de Dios. Nosotros hacemos un llamado, a todos, a todas las organizaciones del mundo, de América Latina, de Norteamérica, de Norteamérica, de Europa, que se tomen en serio, en consideración, que la ley, los pronunciamientos, se hagan y se cumplen, y vamos todos unidos, para que se cumplan las normas, porque a veces las normas, se cumple para los más humildes, que no tienen cómo comprar la ley, pero eso se debe a regler en el futuro. Lamentablemente, nosotros, como pueblos indígenas, creíamos antes, que porque no lo expresábamos bien, no lo escuchábamos, no lo entendíamos. Creíamos que porque no había, no habíamos ido en esa escuela, no sabíamos leer y escribir, no lo entendíamos. No es experiencia, no hemos dado cuenta, que aunque un día, sea licenciado, sea lo que sea, sea profesional, pero después, que se refioran la ley, no importa, porque es indígena. Lamentablemente, para nosotros, esto es una injusticia social, no es un desarrollo, de mecanismo limpio, ni tampoco es, es un, un, tampoco es, una entrada de desarrollo, para nosotros, porque para nosotros, el mejor desarrollo, es que nos refieren, nuestros territorios, porque no estamos reclamando, un territorio, el interno de la nación, sino a los pocos, que no han dado, como ley, de la comarca, que algunos pueblos, llaman resguardo. Que se nos repiten, los pocos que nos quedan, no estamos quitando, ni arrebatando, a nadie lo que tienen, estamos pidiendo, respeto, que se nos dejen, los pocos que nos quedan, que no era lo que tenían. Gracias.